Me llamas pa' pedirme que te de un tiempo y yo te lo voy a dar Pero si me ves feliz con otro, no vengas a reclamar Que estás aburrido, que andas confundido, que tienes que desconectar Que te vas con tus amigos pa' la calle y que me tengo que quedar Ay, si me dejaste te volviste loco, porque la noche está fría y la voy a calentar con otro Ay, si me dejaste te volviste loco, porque la noche está fría y la voy a calentar con otro La voy a calentar, porque tú sales a fiestar, estás loco si piensas que sola me voy a quedar ¿Sabes qué? Púdate con tus amigos, que esta noche tú no duermes conmigo Yo no te voy a esperar hasta las santas horas, ni saliste a buscar cuando te demoras Yo no te voy a celar, mucho menos voy a llorar, señorita Dayana Te viene a aclarar que Ay, si me dejaste te volviste loco, porque la noche está fría y la voy a calentar con otro Si tú piensas que yo soy un juguete que puedes tirar y con mis sentimientos tú vas a jugar Pero una lección yo te voy a dar, pa' que tú aprendas a pagar Voy a ponerme ese vestido que te gusta tanto, a mis amigas que te cae mal le estoy llamando Que si tú sales yo también no te ponga bravo Capino, no quiero llanto Ay, si me dejaste te volviste loco, porque la noche está fría y la voy a calentar con otro Calienta, a que tú no calientas, si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Calienta, a que tú no calientas, a que no calientas Si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Y tú lo sabes Si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Calienta, a que tú no calientas, si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Calienta, a que tú no calientas, a que no calientas Si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Ah, 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 ah Si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Y tú lo sabes Ah, 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 ah Si te vas pa' la calle, yo tengo a otro que me atienda Atrévete y hazte loco Que si te vas pa' la calle Tú sabes